Eh, es arte guapo, ¿qué pasa gente? Aquí estamos con guías en un minuto, esta vez vamos a ir con Riven, que no le han pedido todos los subs que véis en pantalla, así que vamos a darle. Así es como se le maximiza las habilidades a Riven, se le maximiza la Q, de ahí la E y por último la W, evidentemente la R a nivel 6, a nivel 11 y a nivel 16, a nivel 1 la Q, a nivel 2 la E y a nivel 3 la W. Se suele jugar con Flash y Teleport, aunque si quieres jugar muy agresivo se puede también jugar con Flash y Ignite. Esta es la runa más utilizada con Riven en la meta actual, se pide precisión y de ahí Conquistador, la cual te da más daño por cada básico y habilidades que tienes perfecto, ya que Riven no deja de spamar habilidades consecutivas, hasta un máximo de 10 acumulaciones, con el máximo de acumulaciones se cura un 15% el daño que inflinge a campeones enemigos. De ahí triunfo para regenerar vida y ganar oro para orkill o assist, después leyenda tenacidad, perfecto contra todo tipo de CC y último esfuerzo con la que infliges más daño con el 60% de vida y más aún con el 30% perfecto para boostear. En secundaria es inspiración, calzón mágico para obtener las botas gratis sin gastar dinero y para terminar corriendo un poco más, y después perspicacia cósmica para reducir todo tipo de CD, de habilidades, summoners, objetos, etc. Y en las pequeñas, reducción de enfriamiento, fuerza atable y armadura contra ADs y o resistencia mágica contra APs. Estos son los objetos más utilizados en meta actual con Riven, vale, comenzamos con espacio larga y una potis, de ahí cuchilla negra, te da vida, reducción de enfriamiento, daño, reduce la armadura de los enemigos, perfecta contra tanques, además de darte velocidad de movimiento al atacar. De ahí la stabile de ninja, bloquea daño y quita armadura. Después, baile de la muerte, da daño, reducción de enfriamiento, te curas con daño de área de efecto y aguantas bastante con el efecto de sangrado. Ángel de la guarda, te da daño, armadura y revives cuando te matan. De ahí draboraz, te da daño, regeneración de vida y robo de vida, además de hacer daño expansivo con los básicos. Y calibraor de esterac, vida, daño y un escudo que protege y a la parda da más daño y más resistencia al CC. Y como secundario, se ha puesto recordatorio letal para cortar las curaciones enemigas, Fawc de Malmortius, perfecto contra los APs. Y el filo de la noche para tener un escudo que bloquea la siguiente habilidad enemiga. Aquí tienes campeones que hacen counter a Riven y a los que Riven hace counter, ya que otros campeones que son débiles contra Riven y contra los que Riven es fuerte. Y por nada más gente, espero que hayáis aprendido algo, dejadme en la caja de comentarios que campeones queréis ir atrayendo en un minuto, un placer y hasta el siguiente.